Música Saludos desde Centrovisión a todos aquellos amantes de los adelantos científico-técnicos de nuestro territorio. Gracias por la preferencia. En la empresa eléctrica la innovación y aporte de nuestros aniristas está presente, lo que ha permitido ahorrar gran cantidad de recursos y mantener resultados económicos significativos. Sigamos dando pasos. Hoy en Tecnociencia conoceremos acerca de la solución que buscó un innovador espirituano de la plataforma TMR. Yo le doy la bienvenida al Máster en Ciencias, Senly Martín Jerónimo. Qué gusto que nos acompañe en nuestro programa Senly y quisiera que nos explicara primeramente qué es esta plataforma. La plataforma TMR es una tecnología AMI que se usa para la telemedición de metros, contadores de energía eléctrica a distancia, usando la transferencia de datos por la red de Texas de datos móviles, GPRS, 2G y 3G. Con esta transmisión y un servidor en la unión, en el data center, que es un data center, se obtienen todos los datos de todos esos metros que están en lugares lejanos o también están en los pueblos, pero por esa vía se puede ahorrar combustible y se tiene una medición cada 15 minutos de la facturación o de un estudio de carga que se le puede hacer al cliente, en ese caso para saber la carga, controlar los horarios picos. La plataforma TMR tiene mucha utilidad de tener esta plataforma, pero esta plataforma tuvo un problema técnico y el gasto que se incurría en el problema técnico de traer los especialistas chinos acá eran 200 mil dólares. Entonces la plataforma estuvo parada un año y medio. Ese año y medio que estuvo la plataforma sin funcionar, los metros estos que se leían antes vía a distancia, hubo que ir físicamente a leerlo, es decir, incurrían gasto en combustible, gasto de personal que va a leer, porque es dinero que tiene que pagarse a ese personal para leer. Y entonces la Unión me propone hacerla, es decir, establecer la plataforma como parte de, como soy de la NIR, entonces tratar de darle solución al problema. Imagino que sería un reto muy grande para ustedes, Enlí. Es muy grande porque, es decir, tomar una plataforma que no es cubana, es netamente china, tuve que estudiarme todo el modelo de datos de esta plataforma, tuve que hacer muchas horas de estudio de la plataforma para poderla montar y echar a andar otra vez. Porque tuve que montarla de cero, porque tuve que empezar de cero, de la primera versión, y después ir subiendo versiones hasta llegar a la última versión que es la que contamos hoy. ¿Cuál es la situación actual que tiene esta plataforma TMR? Bueno, actualmente hay 4.800 metros, alrededor de 4.800 metros. Y de estos 4.800 metros se lee, es decir, conectándose hay casi el 90%. Algunos son por, los que no se conectan son por problemas técnicos de la red de Texas, que no llega la cobertura. Pero bueno, ya el 90% ya está transmitiendo todo el dato y ya se pueden estar, se están realizando los estudios, se carga, se factura por esta plataforma a todos los clientes que tienen esta tecnología. Y ha mejorado, en todo se mejora con este proyecto de plataforma. Tengo entendido que esta plataforma TMR, esa innovación, ese aporte que usted le ha dado, se aplica no solo en Santa Espíritu, sino en el resto del país. Sí, la plataforma en realidad es a nivel nacional, porque el data center está a nivel nacional. ¿Qué es el data center? El data center es un centro de datos, es decir, son muchas computadoras, es una computadora que tiene muchas computadoras adentro, con muchos discos duros adentro, más o menos para lenguaje, ¿no? Que entonces con ese data center tiene la posibilidad de que tiene más recursos que cualquier computadora sola. Es muchas computadoras que trabajan todas en paralelo a la vez, y entonces esto da más nivel de procesamiento de datos. Y en ese data center es donde está implementada la plataforma. Eso le da más velocidad y entonces el nivel de adquisición de datos, son tres servidores que manejan esa plataforma, el que adquiere los datos, el otro que los procesa y el de base de datos. Con esos tres servidores, que hubo que hacerlos de cero, es que la plataforma trabaja. ¿Había hecho un trabajo similar anteriormente o era la primera vez que se enfrentaba a un trabajo de este nivel? No, a ver, yo he tenido varios trabajos, presentado varios trabajos en la NIR, en los foros, de ciencias y técnicas. De ellos, el más importante anterior a este fue el de la lectura con los celulares. Es decir, antes se leía con otro tipo de tecnología, que era un PDA. El PDA es un Personal Assistant Device, que es un dispositivo de asistencia digital. Pareció mucho a un celular, pero tenía otras características. Y entonces, con la imposibilidad de comprar estos dispositivos, porque costaba más caro, 1.500 dólares, hasta de 500 a 1.500 dólares costaron los PDA. Entonces, se vi la posibilidad de tratar de hacer lo mismo con el celular para eliminar esa importación de esa cantidad de dólares, que bajó a un celular que costaba, en el tiempo que hice esa innovación, 75.000 dólares. Y entonces, ahí ahorré buena cantidad en esa innovación. Y en el caso de esta plataforma TMR, hablemos del costo. ¿Cuál fue el costo? El costo de esta plataforma, del mantenimiento, es 200.000 USD. Cada vez que había que darle mantenimiento a la plataforma. Pero a la hora de que la plataforma se... Deja de funcionar, había que pagarle estos 200.000 USD a los compañeros de China. Y como no teníamos... Es decir, no estábamos en condiciones de hacer esa inversión, estuvo parada, como te dije, un año y medio la plataforma. Hablemos de las ventajas de esta plataforma TMR, para que los espirituanos también puedan entender un poco más acerca de ella. Bueno, las ventajas, al tener la lectura a distancia, por ejemplo, un bombeo que queda en un lugar apartado, pero que tenga cobertura de 3G y 2G, puede... Nosotros podemos ir haciéndole estudios a este bombeo. El cliente tiene la facturación en tiempo real. Tenemos la facturación al cierre de mes. Es decir, la facturación se toma a la lectura una vez al mes. Pero, con estas lecturas cada 15 minutos, se le puede hacer estudios de carga al cliente, saber si riega en el horario pico, hacerle un corrimiento de la carga del horario pico, para que entonces en el horario pico, que es cuando está a la máxima demanda y hay que generar más, los clientes que tienen este tipo de medición puedan entonces correr su horario pico. Es decir, no hacer los riegos y este tipo de actividades en el horario que no debe de hacerse. ¿En qué eventos se han presentado ustedes con este trabajo? Con este trabajo nos presentamos en el fórum de base, en el municipal y en el provincial también. Y, bueno, como está ya generalizado en el país, ahora debo de presentarme la semana que viene en el Pleno Nacional de la NET. ¿Qué significa para usted aportar con su talento, con sus habilidades, a mejorar la economía de nuestro país? Bueno, mejorar la economía del país significa mucho porque es un pequeño aporte que estoy haciendo y me siento orgulloso de eso, porque es un granito que estoy poniendo yo también. Y eso me llena. Me imagino la emoción que debe sentir al finalizar, darle solución a una situación de este nivel y al final es cuando uno tiene un teléfono en la mano y dice, bueno, pues logré resolver este problema. Eso fue el día que Echandar y ver el primer metro conectado, yo vaya, por poco brinco la alegría. Qué placer que nos haya acompañado el Máster en Ciencias, Sandy Martín Jerónimo. Un gusto que esté con nosotros en este programa donde hablamos acerca de los adelantos científico-técnicos que se realizan aquí en Santispíritus. La creatividad de los científicos espirituanos se pone a prueba ante las más disímiles tareas. Esperamos que haya disfrutado nuestro recorrido y, por supuesto, le invitamos a un nuevo encuentro la próxima semana. Hasta entonces. ¡Gracias!